...y centro de violencia por la avanzada del grupo armado y legal por desigualización de los gaitaristas. En esta zona hay una grave afectación por instalación de explosivos, lo cual impide el acceso real al territorio y está viviéndose una confrontación muy fuerte entre el DNN y estos gaitaristas. Es decir, está bajo huevo cruzado, es una situación que las comunidades han venido denunciando desde hace varios meses, la cual no ha tenido una atención efectiva y por supuesto la comunidad tiene que salir a expresar esto en un escenario donde se despreste atención y a denunciar acciones concretas de protección y de respeto para sus derechos. A una mujer como Salud Hernández, Defensor, ha dicho que al Chocó, si no pega el grito, los chocuanos no pegamos el grito, nadie nos presta la debida atención. ¿Será que la Defensoría logra que el Gobierno Nacional, el trabajo que está haciendo el señor Defensor Nacional, ustedes acá en el Chocó, el Gobierno Nacional le pueda prestar la debida atención al Chocó hoy en la crisis que se está viviendo económica y de inseguridad que hoy vive un departamento como el Chocó donde sus pobladores están prácticamente al borde de enloquecerse? Pues la Defensoría del Pueblo no puede mantener la respuesta, sea como lo estamos pidiendo, pero lo que garantizamos es que no vamos a descansar hasta que esta situación sea atendida por el Estado. Y estamos invitando también a los administradores locales, a las entidades del orden departamental para que estuyan a este llamado. Es en nuestros territorios, son nuestros hermanos a ojos sin tira y vestidos donde estamos padeciendo esta situación. Esto hay que visibilizarlo, hay que exigir respuestas y la Defensoría del Pueblo está en ese compromiso de acompañar a las comunidades y de visibilizar a los más altos niveles. No solamente advertir los riesgos, sino acompañar las respuestas que se están dando desde el Estado en orden a garantizar esos derechos de la sociedad, de la colección civil, que es la principal responsabilidad del Estado. Evitar que se respetan estas situaciones y avanzar con medidas de corte social, económico y cultural para avanzar en derechos también de corte colectivo. Pues Defensor, mire, vamos a estar muy atentos después de la visita que usted haga al municipio de Novita en el día de hoy, que vaya hasta la población de Cesego, para conocer mañana en detalle cómo está la población y qué piensa la gente de este corregimiento y de la cabecera municipal de Novita sobre este secuestro. Lo estaremos molestando, Defensor, en las horas de la tarde o mañana en la mañana aquí en el noticiero de RTV. Que pase buen día. Con todo gusto, Rafael, y feliz de estarle para usted y para toda su audiencia. Ahí estaba el Defensor del Pueblo, el doctor Luis Murillo, pues que estarían en horas, estarían desplazándose a Novita. Siete de la mañana, cuarenta y un minutos, hacemos una pausa y seguimos escuchando una pausa pequeña y seguimos escuchando a Salud Hernández.